Buenas noches, Jorge Lalo y así es, nosotros estamos en el sanatorio Allende en donde está descansando el gobernador porque fue intervenido hoy cerca del mediodía. El gobernador llegó cerca de las 8 de la mañana y la operación comenzó a eso de las 11, un quiste complejo en el riñón que no revestía demasiada gravedad. Como les decía, fue una operación que duró aproximadamente dos horas y media, que está dentro del horario de lo previsto. Por la tarde hubo mucha gente aquí, sobre todo legisladores que estuvieron acompañando, como es el caso de Oscar González y de Francisco Fortuna. También estuvo el ministro de Salud, Cardoso, acompañando aquí al gobernador, que también había venido acompañado justamente por su esposa Alejandra Vigo. Él se encuentra en buen estado de salud, despierto, fue una operación que no tuvo complicaciones. Cerca de las 4 de la tarde y frente a una gran presencia de medios de aquí de Córdoba, dieron el primer parte médico a cargo del director del sanatorio. Hay que decir que de ahora en adelante todos los partes que se van a dar, hasta el momento en que él se ha dado de alta, van a ser por escrito, por pedido del mismo círculo del gobernador. El parte de mañana va a ser cerca de las 10, se va a emitir un comunicado y no va a haber más información hasta el día siguiente, porque va a estar dentro de 48 o 72 horas aquí descansando, tratando de ver cómo avanza esta operación, que como les decía, fue sin mayores inconvenientes. La información es que se da, que lo van a estar controlando. Es dentro de todo un quiste, como les decía, recién complejo de riñón, que va a ser analizado y que dentro de entre 7 y 10 días recién se van a tener los resultados del mismo. Pero para dar más detalles de cómo fue esta intervención y de qué se trata, escuchamos entonces el parte del director médico de aquí del sanatorio. La intervención estuvo muy bien, que no hubo ningún tipo de complicaciones. Luego de la cirugía se fue trasladado al área de la unidad coronaria. Ustedes saben que el gobernador tiene sus antecedentes coronarios, por eso es muy importante en este momento vigilar y controlar los aspectos cardiovasculares. Por eso está recuperándose en la unidad coronaria. Está despierto, está con las molestias típicas de cualquier posoperatorio. Pero la verdad que el equipo que lo intervino está muy conforme, muy contento con la cirugía que se realiza. Es una intervención que se hace con la estesia general, o sea, el paciente dormido. Fue una cirugía por video laparoscopía. Y bueno, la verdad que la evolución hasta el momento es muy buena. ¿Cuánto tiempo duró? ¿Qué tiempo duró? Alrededor de dos horas y media. Cualquier intervención quirúrgica donde se extrae una porción de tejido del organismo requiere enviar ese tejido al laboratorio de anatomía patológica para estudiar las características de la histología de ese tejido. Así que eso se ha hecho. Estos estudios tardan unos días, tardan mínimamente entre una semana, 10 días para realizar las distintas pruebas. Y ahí se va a saber cuál es la estirpe de ese tejido que se ha extraído, que era como ustedes ya lo hemos comunicado. En las imágenes se veían un quiste en el polo superior del riñón, que eso es lo que se vio en la cirugía. Y es lo que se extrajo para analizarlo. El día de mañana, si todo está en orden, todo está bien, y de acuerdo a la opinión de los especialistas, pasaría a una sala común. Y en una habitación creemos que estaría 48 horas aproximadamente, pero por supuesto va a depender de la evolución posoperatoria. Bueno, la actividad de su trabajo y sus obligaciones va a depender un poco de lo que digan los especialistas, ¿cierto? Pero me da la impresión que va a tener un par de semanas que descansar.